Dicen que el amor y todo ha ocurrido Pero es mentira, pero es mentira Pero es mentira, eso es verdad, eso es mentira Pero es mentira, pero es mentira Pero es mentira, eso es verdad, eso es mentira Porque no lo hizo pasar, para disfrutar, disfrutar Sonríe y dítele a Dios, mi amor y todo ha ocurrido Disfrutar, disfrutar, disfrutar Sonríe y dítele a Dios Tengo que estar diciendo que el amor y todo ha ocurrido Pero es mentira, eso es mentira Pero es mentira, eso es mentira Pero es mentira, eso es mentira Pero es mentira, pero es mentira Eso es mentira, eso es mentira Porque el canto rico canta Alaba, me lo disfruta Se goza, se sonríe Y dítele a Dios Porque el canto rico canta Alaba, me lo disfruta Se goza, se sonríe Y dítele a Dios Gloria a Jesús Hermano, gózate Gózate en esta tarde que estamos de fiesta Estamos de celebración Estamos de nacimiento Renaciendo en el fuego y el poder del Espíritu Santo Que cae sobre nosotros en esta tarde Créele al Señor Confía en el Señor Para que tú tengas el próximo testimonio El año que viene Porque cuando el Espíritu pasa, hermano Suceden cosas maravillosas Aleluya Dígame Señor Con tu Espíritu Dígame Señor Con tu Espíritu Dígame Señor Con tu Espíritu Déjame Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. De nuevamente, Señor, con tu Espíritu. De nuevamente, Señor, con tu Espíritu. De nuevamente, Señor, con tu Espíritu. De nuevamente, Señor. Lámame Señor con tu espíritu Lámame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Hola Jesús, bendito es el nombre del Señor Le damos gracias Padre Gracias por tu amor Gracias por tu espíritu Gracias por esta tercera persona Que habitan, que viven entre nosotros Que mueven la iglesia Que se pasean esta tarde Arrasando con todo lo que nos es de Dios Para que nos levantemos En el nombre del Señor, aleluya Gloria a Jesús Y a Jesús también ¡Gracias! ¡Gracias!